Comenzamos. Según reseña de TalCual, para este fin de semana se esperaba una reunión entre María Corina Machado y Manuel Rosales, que se considera crucial para alcanzar el acuerdo unitario. El tiempo corre y aún no se tiene el elegido del tarjetón por parte de la plataforma unitaria. En Washington, D.C. está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, ¿por qué no se reunieron María Corina y Rosales? Eso. Básicamente pareciera no existir acuerdo en cómo tiene que hacerse esa reunión o cuál es el tenor de la reunión. Lamentablemente, aunque pareciera que es obvio que la oposición tiene que acordar una candidatura unitaria antes del 20 de abril, que es la fecha técnica tope para la sustitución y modificación de candidaturas, al día de hoy no hay consenso sobre cómo hacer la reunión, si es una reunión privada entre Machado y Rosales, si es una reunión ampliada a todos los integrantes de la plataforma unitaria. En fin, no hay acuerdo sobre la forma de hacer la reunión, pero mientras eso se resuelve, pues pasa el tiempo y ese deadline del 20 de abril, pues cada día se ve más cerca. Todo lo que estás comentándonos deja en evidencia algo fundamental, y es que las distancias, discrepancias, diferencias entre los líderes de estas oposiciones, la señora Machado y el señor Rosales, son mucho más ondas y más graves de lo que podemos sospechar. ¿Me equivoco? No, no, realmente no. El tema es que tenemos dos formas de ver el problema. Para Machado y el entorno de Machado, la decisión ya se tomó, que es que la candidata sustituta sea Corina Lloris, y se insista hasta el 18 de julio en la postulación de Corina Lloris. La posición de Rosales y el entorno de Rosales es que ante la imposibilidad de que Corina Lloris pueda ser postulada o sea admitida como candidata, y ante la imposibilidad de traer un candidato diferente a los 13 que ya fueron admitidos por el Consejo Nacional Electoral, la única opción que le queda a la plataforma monetaria es la de apoyar a Manuel Rosales, entendiendo que la postulación de Edmundo González por la MUT es una postulación que se hizo a última hora como una concesión que hizo el Consejo Nacional Electoral o el gobierno venezolano para que la MUT permaneciera en la carrera presidencial, pero siempre con el compromiso de que Edmundo González no iba a ser el candidato definitivo de la mesa de la Unidad Democrática. Eugenio, técnicamente hablando, ¿cuál es la fecha realmente límite, la fecha tope? Porque tenemos 20 de abril por un lado, pero después 13 de julio por el otro lado. Claro, tenemos un tope legal. El 18 de julio es la fecha tope desde el punto de vista legal para sustituir o cambiar alianzas. El 20 de abril es una fecha técnica, es decir, es la fecha hasta donde el Consejo Nacional Electoral puede esperar para tener el nombre definitivo de los candidatos para empezar a hacer la programación del software de escrutinio, transmisión, totalización, empezar a definir el software, empezar a programar el software de las máquinas de votación, etc. El 20 de abril puede ser una fecha que puede ser prorrogada, porque es una fecha técnica. Sin embargo, esa prórroga, primero, requiere de voluntad política, y segundo, no puede ser una prórroga indefinida, porque a más tiempo, más se afecta la programación del software tanto de escrutinio como de transmisión de resultados, como el de las 30.000 máquinas que se van a desplegar en Venezuela el 28 de julio. A efectos del 20 de abril, entonces, abrió un tarjetón donde, por la oposición, figurarían Manuel Rosales, Enrique Márquez y Edmundo González. Sí, si no hay ningún acuerdo en esta semana, de aquí al domingo, y el Consejo Nacional Electoral no da una prórroga, el tarjetón que se va a ver en las pantallas de la máquina el 28 de julio incluiría, en teoría, Edmundo González, a Manuel Rosales, a Enrique Márquez y a los otros 10 candidatos que fueron admitidos por el Consejo Nacional Electoral. ¡Suscríbete al canal!